Música Hoy asistimos aquí al inicio de la andadura de este centro documental de la memoria histórica. Hoy también se cumple un compromiso del Gobierno por la unidad de un patrimonio común y no por su disgregación. Hoy estamos asistiendo a este punto de inflexión entre el pasado y el futuro, a la puesta en marcha de lo que durante estos últimos años ha sido un proyecto anhelado y ya es una realidad que Salamanca se merece. Si los archivos guardan nuestra memoria y la historia de lo que nos ha ocurrido como pueblo, el centro documental de la memoria histórica de Salamanca tiene que ser necesariamente un lugar de referencia a nivel mundial porque guarda en su interior la crónica de nuestro siglo XX. Sin duda uno de los siglos que despierta más interés, estudios y análisis de la historia de España que sigue provocando la atracción de numerosos historiadores, investigadores o escritores, no solo españoles sino también extranjeros. Desde la Junta de Castilla y León siempre ha existido un afán de colaboración y compromiso. Pero el principal impulsor de lo que hoy estamos haciendo es el titular del centro, es el Gobierno de España y hoy está representado además por su secretario de Estado de Cultura, a quien quiero dar las gracias. Las gracias por haber logrado que después de casi siete años estemos hoy aquí abriendo una primera etapa, una nueva etapa de un proyecto que esperemos que vea cumplidos todos sus objetivos. Este centro documental de la memoria histórica sumó a esta sede en la que nos encontramos a la sede del Archivo Histórico General y se espera la construcción de una tercera destinada fundamentalmente a depósito de fondos que ha hecho referencia el alcalde. Así se aprobó además en la última reunión del patronato del centro. Al igual también que se aprobó la solicitud tanto de la Junta de Castilla y León como del Ayuntamiento de Salamanca para que el Gobierno reclamara, y así lo ha hecho a la Generalitat, aquellos documentos que fueron sacados de Salamanca y que no hayan podido ser devueltos a sus propietarios. Cuestión que en un día como hoy, en el que miramos al futuro, no podemos dejar de recordar por el bien del patrimonio común de todos. Saben que la postura de la Junta de Castilla y León siempre ha sido muy clara, siempre ha sido clara en este asunto y si hay una ley, si hay una sentencia, todos deben cumplirla. Como les decía, hoy es un día en el que si miramos al pasado es para tomar impulso hacia el futuro. Hacia la nueva realidad que se abre en un centro documental que se va a convertir en un referente internacional en el estudio del periodo de la historia de España comprendido entre la Segunda República y la Transición. Miguel de Unamuno decía que solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No tengo ninguna duda de que este centro dará alas al conocimiento. No solo al conocimiento de los investigadores, sino también al conocimiento de la sociedad en general a través de una labor pedagógica en el empeño de que la memoria histórica se convierta en memoria viva. El camino que hemos tenido que recorrer en estos últimos años no ha sido fácil, pero desde la Junta de Castilla y León siempre hemos contribuido con nuestra colaboración al tiempo que hemos exigido y lo seguiremos haciendo que se cumplan los compromisos. Este centro es uno de los compromisos por los que habíamos apostado y que desde luego el Gobierno de España ha cumplido. Por eso hoy, tras un gran trabajo, un trabajo intenso y dedicación, que sé del empeño y sabemos todos del empeño y de la dedicación del propio secretario de Estado de José María Lasalle, desde luego hoy tenemos que celebrar esta noticia de estar viviendo un cumplimiento y por lo tanto un compromiso con Salamanca y con Castilla y León.